Maximiliano Jonathan Maximiliano Viales Y el tuyo Marcelo? Ernesto Como Tenenbaum No, por el Che Guevara No, por mi viejo Yo soy Ernesto Raúl Ernesto Raúl Raúl, por qué Raúl? Raúl Castro? No, no, por el Che Ah, Ernesto por el Che Guevara Ah, mirá vos, no sabía Mirá, mirá, y qué pasó? Un revolucionario Pasaron cosas Bueno, como el Che No es un buen ejemplo el Che Más o menos terminamos como el Che Vos, Lucas, sos Hernán Lucas Hernán Claro Lucas Hernán Escuchá, Marcelo 66 grados en Irán en estos momentos Ameno Así que El Golfo Pérsico La información de anoche Era que el Golfo Pérsico Estaba con temperaturas Que sobrepasan el límite De lo tolerable por las personas Por eso Disfrutemos este frío hermoso Ya me pongo la zunga Para ir a Irán Hola Luis Claro, su pueblo Gran verano Gran verano ¿Cómo anda Luis? Lo estuve viendo anoche Estuvo en Tierra Enemiga Sí, sí Porque ahí hay que dar el debate Me parece que tenemos que darlo ahí En territorio enemigo Sí No tenemos que siempre Hablarnos entre los propios Claro Por eso Bueno, no, está muy bien Yo voy a Irán Porque soy consecuente Y coherente No como Cristina Kirchner Que está con la embajada Claro De los Estados Unidos Más es el candidato De las energéticas Y los banqueros Tiró ayer Mirá Sí Sí, no, es cierto Es cierto Bueno Está bastante clarito Si uno mira el video De la jura Como ministro Sí, es verdad Estaban ahí sentados todos Estaban todos Sí, sí O miento Compañeres Totalmente de acuerdo Compañeres Sí, no, no Es verdad Es verdad Cristina designa a Massa Como candidato a presidente Porque le consiguió Tres absoluciones en la justicia Fuerte Pero Y lo que va a venir Me gusta esta versión De Elía Diciendo la verdad Marcelo Sí, sí, sí Puede ser Sí Aunque no tenga ninguna importancia Su papel Digamos Por lo menos Es un kirchnerista Que dice la verdad Igual Igual hay una lógica Dentro del peronismo Hola Jorge Buen día No se coman el caramelito ¿Por qué lo dice? Porque es Ojo que Para que te vaya mal Hablo bien de vos Y si alguien Que tiene imagen negativa Habla mal de vos Te sube el precio Ah La mancha venenosa ¿No? Ah, vos decís Que lo mandan a Delía Hablar mal de Massa Para que crezca Massa Yo no quiero ser Tan conspirano Es demasiado retorcido Puede ser Puede ser Un poco retorcido Sí Pero por ahí pasan Esas cosas Este contexto De campaña electoral Donde a veces hay Hay ciertas escaramuzas No puede ser Caídas y vueltas Que Grabois Hable mal de Massa Es bueno para Massa Eso es verdad Sí Eso es verdad Bueno Delía dijo que Grabois Es de la reta Sí Terrible Le tiró Lo de Pepín Rodríguez Y Ivón Gustavo Lo de Pepín Rodríguez Y Ivón Gustavo tu amigo Por fin lo dijo alguien Son las papeleras De Uruguay Pepín Rodríguez Simón Lo que están financiando A quien a Juan Grabois Excelente Ayer Sergio Massa Felicitaciones Ministro Logró bajar la inflación Este MEA Tan solo el 6% Tan solo ¿Cómo tan solo? Una pregunta Gustavo A veces a mí Se olvidara De preguntar Por la inflación De la reserva Hablamos De las cosas De las cosas Que se van a Mantener De que no van a Recortar el gasto Como pide el Fondo Monetario Lo que va a ser La oposición Que mientras se pelea En una cosa Están de acuerdo ¿En qué? En el ajuste Brutal Y la represión Y la represión ¿Qué pasó? Pero vos leíste La nota de Gustavo Perdón De Ismael Bermúdez Y ahora Gustavo Le dan medicamentos Gratis Ah, mirá Tienen la TDA ¿La TDA? Sí Ah, la televisión Digitalabial Digitalabial Mira cómo sabe Romina Porque seguramente Tiene una de esas antenas En su casa Gracias a la gestión De Cristina Kirchner Pero así falta Monopar ¿Tenés esa antena Romina? Sí, sí, la tengo La tengo Ahí está Muy bien Muy bien Alguien tenía que dar La batalla Contra los monopolios En este programa Y esa es Romina Vamos Romina El ejemplo Soy el ejemplo Al final, chicos Exactamente El resto Tiene que contratar Tiene que contratar Seguro Flow Porque se los piden Desde arriba Le pregunta Le pregunta a Marcelo ¿Cuáles monopolios? Los monopolios Bueno, Flow Clarín Pero si usted Trabajó en Clarín Gustavo Pero Gustavo No, pero hay una cosa Que hay que aclarar Porque se dicen Cosas que se dan por ella ¿Cuántos medios? La Argentina está llena De medios Llena Estamos hasta acá Sí, hay un montón Radios Canales Por suerte Canales de noticias Por supuesto Diarios Los hegemónicos Odiadores Son mayoría Pero qué hegemónicos Veo las mediciones Pero eso porque A la gente le gusta Ver esos canales Nadie los obliga Mirá No todo En C5N Lideramos con Minuto 1 Lo lamento Me gusta meterte El dedo en la llaga Pero no mientas Está bien, pero no mientas Bueno, le ganamos a TN Ah, está bien Eso está bien Ya está Usted Gato, por ejemplo No mira TikTok Y las nuevas plataformas Sí Hace bailecitos Después virales Challenge Todo el tiempo Todo el tiempo TikTok Instagram Ah, claro Es un hombre de las redes Sí Estoy ahí Tiene que hacer el gato con botas Así como personaje Para vacaciones de invierno Claro Aparte Aparte Gustavo Hoy en día Con la cantidad de información Que hay Por ejemplo En YouTube O en Instagram O en cualquier plataforma Ya no hay Ningún monopolio mundial En ningún caso En ningún medio ¿No? Totalmente Claro Tal cual Tal cual Eso lo dicen ustedes Porque seguramente Se reunieron Con los capos de YouTube ¿Qué capos? ¿Quién es el capo de YouTube? No sé ni cómo se llama Marcelo seguro tuvo una reunión Con Mark Zuckerberg ¿El de Facebook? YouTube no es de Zuckerberg Bueno, lo mismo Todo Norteamericano Imperialista Bolsonarista YouTube es de Google Claro Esto es de Alphabet No de Meta De Alfa Grupo Alfa Vos lo dijiste No, Alfa No, Alfa Marcelo Figoli No tiene límite Ojalá Fuera de Figo Está comprando todo ¿Cómo Google va a ser de Figo? Una cosa es Alphabet Y otra cosa es Alfa Son dos compañías distintas ¿Te imaginás a Figo y a Google? Son todos millonarios Qué lindo Nos pondría acá un, no sé Un ping-pong Eso quiere decir que en el futuro Bueno, está todavía La paridad de nombres Nos fusionemos con Alphabet Y la compañía pasa a llamarse Alfa Entre gorilas se entiende La apuesta de Alfa ¿Pero por qué dices que Google es gorila? Se fusionan entre gorilas se entiende Qué loco que está Ahí está Clarísimo Lo dijeron ustedes No lo dije yo Ahora, pero Gustavo Esta idea de que Cristina Kirchner Se suma a la campaña de Sergio Massa ¿Sería para ayudarlo? ¿O para terminarlo de enterrar? Para retener el voto duro Ah, ok El voto duro de Cristina Kirchner Está clarísimo que el candidato de Cristina Kirchner Es Sergio Massa Sí, no Candidato de la unidad Que no se va a salir Del sendero que venimos construyendo No es lo que dijo Cristina Cristina dijo Mi candidato era Guado de Pedro Era Era Me parece que fue Massa Hay que comerlo Lo estamos viendo ahora como asesor de campaña ¿Qué asesor? Jefe de campaña de Massa Jefe de campaña Sí, sí, sí ¿Usted no se ve lanzándose a la política formalmente, Gato? El Gato Sí Puede ser un buen candidato Quizás más adelante, ¿no? Claro Gobernador de Entre Ríos Claro Si va Frigerio, ¿qué? ¿De Entre Ríos? Tiene lo que yo tengo de ucraniano ¿Pero vos sos de Entre Ríos, Gustavo? ¿Vos sos de Entre Ríos? Claro Pero para, ¿por qué? Ah, mira, no, ¿de dónde? Frigerio es Entre Ríos ¿No es Entre Ríos? ¿Cuál es? ¿No es Entre Ríos? Por favor Por favor Otro invento como Lozada Ah, mira Por favor En Entre Ríos 270.000 votos sacó Lozada Pero bueno Pero bueno Entre Ríos Una provincia de gente honesta Como el Pato Uribar Ah, bueno Chau, me voy a la mierda Sí, chau El Choclo Alacino El Choclo Alacino Jorge Busti Por favor Qué nombrecito del Choclo Alacino ¿Qué de la vida del Choclo Alacino? Todo de Concordia No se habló más del Choclo Alacino No sé por qué Bueno, déjalo ahí Una de las ciudades más pobres, Concordia Sí, terrible Sí, claro Por culpa de Macri El neoliberalismo La dejó así a la ciudad Ah, mire Viste lo de Uber, ¿no, Gato? Vieron ayer Lucas Morando En la nación más armó un despilote De ninguna manera ¿Lo viste, Marcelo? No, porque estaba Estaba viendo ayer Lo estaba viendo a Masa Ah, me traicionaste Perfecto No, no, no Perfecto, perfecto Lo conté esta mañana Lo conté Contale, Willy Que lo conté como un camino mío Hacia el martirologio Absolutamente Yo preaspiro a que Beatificación Aspiro a que me beatifiquen Por mi entrega Y la verdad que viste el cuerpo Viste el cuerpo Y ayer Ayer vino Lustó A nuestro programa Y la nota no fue muy relevante Hasta que al final No, la verdad que fue muy aburrida Estuvo bien la nota Pero al final Vos le preguntaste por Uber ¿Qué iba a hacer con Uber? Si es jefe de gobierno ¿Tenemos el audio? ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos Bueno, lo que él dice Es que hay que regularlo básicamente Claro Porque están desapareciendo los taxis Y hay que controlarlos Hay que paguen impuestos Cosa que en el mundo No ha funcionado mucho Me sorprende de él Porque supone que es candidato A un partido que se llama Evolución Que tiene que pensar en el futuro Claro, evolucionar Claro Es como regular los celulares Para que la gente vuelva a usar teléfonos fijos Medio raro Es como la ley de alquileres Es como la ley de alquileres Es una minoría politizada En este caso un sector del gremio Ni siquiera todos Un sector del gremio de los taxistas Que ejerce una presión Y en contra del resto Por supuesto Incluso de los propios choferes Lo que toca al Estado Ahí está Escuchá Escuchá ¿Qué harías con Uber? ¿Lo blanquearías? ¿Lo prohibirías? Yo hace mucho tiempo que dije Que eso lo tenés que regular muy fuertemente No puede tener condiciones distintas a los demás ¿Y eso tiene que ver con las licencias? No se puede regular O sea Tiene que laburar como labura en todo el mundo ¿Lo dejás como está o lo prohibís? No, no ¿Se puede regular? Porque hay otros países que lo están regulando Si lo regulás lo arruinás No, pero no es que si lo regulás lo arruinás Si lo regulás lo pones en igualdad de condiciones con otros Si no lo que arruinás también es el mercado de taxis Nosotros entre la pandemia y las aplicaciones no reguladas como corresponde Es decir que no cumplen con los requisitos de todos los demás ¿Qué quiere decir? No tienen un registro profesional No pagan cargas sociales No pagan ganancias Si vos lo dejas así Rompes Rompes algo que después es muy difícil recuperar Bueno, está recontraviralizado Gente que mucho no quiere alustó por lo de Rinaldi Obviamente Yo le preguntaría a Javier Milei ¿Qué opina de este tema? De regular que el Estado se meta a regular Uber No sé O sea, digamos, finalmente se sacó la careta Bien O sea, digamos ¿Justó? O sea, digamos, sí Sigue siendo el mismo de la 125 Comunista Regular no es prohibir Regular no es prohibir Bueno, o sea, digamos La Constitución garantiza las libertades, Javier Conforme a las leyes ¿Vos estarías de acuerdo que el Estado se meta en tu casa y te regule? ¿Cómo viajas? O sea, digamos A mí no me vas a correr con el Estado Puto Willy no Puto Willy no No le vas a decir comunista a Willy Pero, pero, pero Hay que recordar que las libertades existen Conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio Sí, o sea, digamos Libertad con responsabilidad Exactamente Pero esto que quiere hacer los dos es Es que recaudar O sea, digamos Ya lo quiso hacer con el campo en el 2008 O sea, digamos Bueno O sea, digamos Ahora viene por lo mismo Hay que desregular los taxis ¿Por qué Morando le dijiste eso? Que regular es arruinar ¿Por qué? Porque en general Todas estas economías de plataformas Funcionan de una manera que es Por fuera del Estado Bueno, más O sea, digamos Ley de alquileres Muy fuerte No se metan zurdos No, no, no En general el Estado no entiende Cómo funciona esto Entonces quieren meterse Hacer cosas que no deben hacer Y menos para Yo no me quiero tirar contra los taxistas Que los quiero un montón No, no le peguen a los taxistas Ahora El servicio histórico que vieron los tacheros En la Argentina Es paupérrimo Y dale con los taxistas No, es muy fácil Hay que permitir que los taxis sean Uber Nada más que eso En todo el mundo Todo contra todo Hay servicios Todos contra todo En todo el mundo los taxis se volvieron Uber Exacto Y acá muchos tacheros Después de combatirlo Tienen Uber Exactamente Dejalo que laburen Particularmente algunos dirigentes sindicales De los taxistas Que tienen como 200, 300 Uber Cobró Viviani, ¿no? Cobró Viviani Extraordinario Bueno, por eso Pero estamos de acuerdo Y Javier, ¿te lanzás el 7 de agosto? Sí, en el Movistar Arena ¿Nos invitás? No Ahí estuvo Ricky Martin De Ricky Martin a mi ley ¿En el Movistar Arena? ¿Metés un Movistar Arena? Sí Ah, la pelota ¿Vas a cantar también? Sí Gastar Y gastar Y gastar Y gastar Esa es nuestra regla fiscal Y si los ingresos no aguantarán más Ahí iremos al Banco Central Y eso será inflacionario Y eso será inflacionario Si no le aflojan al gasto Entonces la crisis vendrá ¡Viva la libertad, carajo! Tiro, tranquilo Marcelo se vuelve loco Ahí está, mirá Liviamos Liviamos Pasa que a mí me parece que no es apropiado utilizar a Verdi Nada menos A la traviata A la traviata de Verdi Para hacer política con ella Pobre Pobre ópera Se levanta Verdi Se pega una pata Exactamente Pobre Sergio Verdi Esto es una historia muy triste, Johnny Un grande Sergio Verdi Porque empieza con un brindis Sí No, Giuseppe Verdi Ah, perdón Mala nuestra Perdón Una historia muy triste Verdi, no es Verdi Ah, pensé que era el ministro, yo diría Porque empieza con un brindis festivo en la ciudad de París Y finaliza con una tragedia Tremenda Tremenda, ¿no es cierto? Qué río Porque ella muere Y sí Qué desgracia De tuberculosis ¡Oh! Qué doloroso En mi caso se muere el Estado ¡Ja, ja, ja, ja! De tuberculosis Ella era una, digamos, una qué, Willy, cómo decirlo Una traviata Exactamente Una señora alegre, digamos Una persona, sí, sí, sí Exactamente Que transitaba por los, este Iba para adelante Por las fiestas parisinas Claro Exactamente Y se enamora del hijo de un millonario Que se enamora de ella naturalmente, ¿no? Claro Y ahí comienza un desastre, ¿no? Claro Exactamente Igual, ¿qué va a ser? Qué terrible Qué terrible Tenemos la versión Que hemos contado muchas veces Escuchame La versión local de la traviata ¿Cuál es la versión local? Los muchachos de antes no usaban gomina Con el gran Rodolfo Evam Ah, la peluda Era el millonario Rodolfo Evam Claro, que era el millonario Que se enamoraba de la traviata Que era Susana Campos Marcelo La rubia ¿Puedo hacer un impasto? Sí, sí, sí Quiero saber la situación sentimental de Romina ¿Qué pasó? ¿Perdón? Me escribe No, no, no Perdón, perdón, perdón Bueno, perdón, perdón Estamos viendo el tema Pero además No hay lugar Estamos hablando de una historia de Romina ¿Quieren que lo deje solo? Escúcheme a Romina Romy, Romy Decirle que se la contás Pero te invitan a la televisión esta noche Y se la contás por la tele Ah, claro, es buena Escúchame Me escribe Le voy a mostrar a Willy Declaraciones exclusivas Me escribe un empresario Ajá Bastante conocido ¿Cómo, cómo, cómo? Che, pregúntanos A ver, ¿puedo ver? ¿Puedo ver yo también? Vale, vale A ver, girá para que no vea a Romy Dame, préstame la computadora Cerrá lo que tiene, eh Cuidado Dios mío Yo no puedo Ah Ah, uno de la mar Entonces me dice Interesante Algo que me sorprendió Sí Che, ¿se cumple la ley Romina? ¿Qué es la ley Romina? Dice, todas las Rominas están buenas Lo dejo a tu criterio Todas las Rominas No es contracumple Hasta ahora me dan Obvio que dice Me dan 97.5 de verificación positiva Le digo, está muy bien Romina Todas las Rominas están buenas Bueno, mandale un beso Le mandamos un besito Por ahí querías Este empresario quería saber Cómo era tu situación Sí Pero pará Hay una cámara Que vea Ah, no, se ve que tenés razón Estamos en YouTube Asomate un poquito de la cámara Radio Rivadavia 630 Arroba Rivadavia Igual Ese empresario que te escribe Está No sé, no le pregunté Ah, ya no ando preguntando Listo, listo No, no, déjalo ahí Dí un servicio La radio servicio Perfecto Perfecto No, bien ¿Algo más, Lucas? ¿Algo más? ¿Algo más? El nombre querido Por favor, Hernán De ninguna manera De ninguna manera O que aparezca Luis Venturo ¿Estás mintiendo? No, no, no Jamás Buen tipo Parece que ese empresario Tiene que responder Con un auto en la puerta De Radio Rivadavia Freire 932 Si tenés huevos Freire 932 Un auto Siempre te he aconsejado bien Sí, sí Por eso tenemos que ver Como hermanos que somos Sí, eso ¿Vos no sos celoso, Marcelo? Si le avanzan a tu locutora No, no, no No tenés problema No, no Es que vos no tenés que No tenés que Si yo no formulo Declaraciones personales Claro, no De ninguna manera Cosas privadas, no De ninguna manera Bien, bien, bien A ver su mano, querida ¿Y el anillo? ¿Y el anillo? Te puso color a Romino Perfecto En todo caso En todo caso En todo caso Luis Ventura Marcelo Tenés el audio Anoche Se picó de vuelta Otra vez Qué programa está haciendo Marcela Qué bien le está yendo A su hija Mir Qué bien le está haciendo Polémica en el bar Con Chiche Con toda la banda Bueno, anoche Luis Ventura Otra vez la picó Con su ex amigo Jorge Real ¿Querés escuchar, Marcelo? Porque no tiene desperdicio Upa Y eso a Jorge No me llegó Pero ahora me notificó El abogado del canal Pero espero que esté Porque yo muy cago Ha sido cobarde Toda la vida Escondiéndote debajo de la mesa Esto te lo digo de frente Además te voy a demandar Penal y civilmente Y vos sabés que puedo hacerlo ¿Eh? Porque después de haberme rajado De mi laburo ¿Eh? Por haber dicho la palabra aborto Yo no voy a decir Yo no te voy a decir Qué hiciste vos con esa palabra Debería decírtelo Ay, no ¿Eh? Porque lo tenías adentro de tu casa Y sin mercado Lo permitís Entonces Que te hagas el pelotudo En televisión No me la banco Voy a ir Francolino me va a patrocinar El penal El civil va a ser del Garcete Y Fariselo va a nuclear Todo el movimiento Te voy a hacer juicio Quiero saber Cómo apareció Mi nombre En el Pandora Paper Como apoderado tuyo ¿Dónde firmé? ¿Dónde estaba mi contrato? ¿Y qué Qué carancho hiciste vos Con los Pandora Paper? ¿Yo qué tengo que ver en esa? ¿Dónde saqué la guita? Si no tengo Ni dónde carme muerto Por eso ya Que sos tan macho El 8 8 de agosto Te quiero ver A ver si te la bancás Quiero ver si te la bancás Bueno Luis 8 de agosto Ok Lo quiero ver Lo de las Pandora Paper Sí No lo entendí mucho De golpe apareció mi nombre Bueno Vamos a ver Pero era su amigo ¿Qué pasó? Sí Yo soy amigo de aquel Jorge Río De aquel De aquel Te lo desconozco Un beso a Jorge Sí Esto es lo que voy a decir De vos también tengo información No No lo amenace Yo también tengo de vos A mi compañero No lo amenace Y si no Dígalo directamente Tengo información Tengo fotos Bueno Yo soy un tipo limpio Venturita No tengo ningún muerto En el placar Oh está bien Está bien No extorsiona gente Vos sabrás Vos sabrás Vos sabrás Que feo hacer eso Extorsionar a la gente ¿Qué te parece? Qué feo Yo estoy cansada De las peleas de periodistas Ah yo también Yo también Ah pará Le tenemos que preguntar Luis ¿Qué pasó con Grabois? Que vi que vos le preguntaste Boludo que se picó ¿Qué pasó? No sé qué ¿Qué pasó? Hay un intercambio Con Luisito Majul Claro Ah Luis Majul Claro Claro Luisito Majul Sí, sí, sí Se pelearon mal Bueno ayer lo contó Majul Lo contó, lo contó Sí, pero pasó En el pasillo de la nación más ¿Escuchaste Marcelo? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuánta Luis? No, no Yo hay cosas que no me entero No, bueno Ah, la pelea del año Yo me enteré En algún momento hay que apagar la tele Ayer No, no, pero yo me enteré ayer De casualidad Parece que cuando fue Lo de Carlos Pagni Grabois No grabó Estaba entrando al estudio Majul se estaba yendo Claro Y cuando se cruzaron Grabois le dijo Algunas cosas a Majul Le dijo Che, ¿por qué no me haces una nota? Majul le dijo algo así Como yo, a vos no te saludo Y después escaló Y casi terminó la trompada Y sí Y se tuvieron ¡Mente, mente, mente! Claro Y se picó todo Yo hubiera contribuido ahí Con una de las partes ¿Con cuál, Marcela? ¿Con cuál? Obviamente con Grabois Claro Claro, sí Por supuesto Por el lado de Grabois Pero obvio, no, claro ¿Qué pasó? Gracias Gracias, Marcela Estás del lado de la ratita morando No, no, no Pero que te volcara ¿Por qué tanta marahonda? Para ir una vez No, yo le dije lo que me parece Me parece un deshonesto intelectualmente ¿Qué? Sí, un deshonesto intelectualmente Pero es verdad que dijiste Yo a vos no te saludo ahora vos Sí, yo también ¿Por qué no te voy a saludar? Pero podés Cordialidad El saludo Hola, buenas noches Y ya está Uno puede pensar distinto Pero el saludo Dijo el doctor Conrado Stoll Que estamos en un momento De pico alto de contagio ¿Qué contagio? No hay más pandemia No quiero contacto físico Todos hemos saludado acá a Garca Luisito Bueno, perdón Pero Perdón si tengo principios No te arrepentís Quizás te arrepentís Perdón si a vos te gusta saludar Garcas Ah, bueno, bueno Ah, bueno Luis Pero uno Todo el tiempo convive con Garca Sí, está bien Tiene que Nada Digo en el caso de que ¿Sabes lo que me dijo? Quiero 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 Sí, claramente Porque no me queda claro Para quién juega ¿Y para quién juega? Para él No sé Si ese es como el opositor Pero está adentro Y después dicen que le va a dar los votos a más No No te cierra, digamos No A vos no te gustó que maltrató Nuestra colega Cristina Pérez Me contabas ayer Por eso Ese es tu libro Muy guapito Muy guapito con las mujeres Se le salta la chaveta Por eso Pero claro Ustedes ya están con Grabois No Estabas preguntando Está bien Ustedes les caen simpáticos Grabois Le dijo Marcelo Longobardi Es verdad que en un momento Que en un momento te dijo Sos un cagón Y casi tienen que ir afuera Porque vos te enojaste Claro Claro, ves Ahí está Claro, claro Él te provocó Te pinchó para pelear Luis no es para A mí me dicen Sos un cagón Y también Dicen Dicen que Majul se la banca Recón Sí, así como lo ves Sí, sí Dicen va Va al frente ¿Cómo así como lo ves? No, no Tienes razón No, quiero decir Nosotros Chiquitos Nosotros no somos así No, no, no No, yo no me le voy a pegar Con tres brazos Nosotros somos Los chiquititos Vos, yo Somos chiquitos Es pendenciero Eso se lo contagió Nelson Que es malito Y te hace ese comentario Con una sonrisa Y te la tira así A los tobillos ¿Por qué Nelson cayó? Porque es malo Nelson es malo No, Nelson es bueno Te tira el comentario así Con buena onda Con una sonrisa Y... Marcelo No podemos decir Que Nelson es malo O sea El tipo que es bueno No, no, no Nelson es más bueno Es como yo Si yo voy a ser santificado Nelson debiera venir Después San Nelson Por ejemplo Obviamente por supuesto Nelson es el más bueno de todos pero el más bueno es buenísimo sí, sí hola ahí está yo me he ofrecido esta mañana para ser canonizado creo que lo merezco sinceramente nunca había una persona que diga eso merezco ser canonizado merezco ser canonizado es para una tapa de cara Marcelo Longuardi merezco ser canonizado pero vas a escuchar por qué por qué en qué te vas a hacer San Marcelo Mártir San Marcelo Mártir soy un mártir del periodismo todo el santo día tengo que ver y escuchar cada cosa que eso me convierte por supuesto en una persona sufriente me sangran los ojos pero a mí también Marcelo me sangran los ojos son más años ah, es una cuestión de acumulación claro vos ya te va a tocar ya te va a tocar en el futuro ok, ok no, no, está bien entonces me he ofrecido incluso si no me acepta la iglesia católica a una iglesia que no que carece de santos ¿cuál? que es la iglesia protestante ah, claro, no claro, no ahí no hay santos no hay santos no hay tampitos no, no, no no hay nada exactamente son iconoclastas ya es hora que haya uno es hora de que haya un santo protestante ¿no? bueno, en eso estoy el doctor Claudio Cis me ofreció su colaboración que él tiene viste, tiene medio banca ahí, ¿no? papá sí, sí exactamente un amigo un amigo me escribió recién el señor Orlando Molaro que es un tipo un amigo un capo Molaro un capo tipazo él me dice que hay un camino que él conoce este que es el de ser declarado antes de Beato lo que me corresponda él me dice que espérame un toque acá lo tengo que hay un encargo de venerable venerable Marcelo Longobar venerable Marcelo Longobar es una figura que es un venerable la figura que merece veneración claro sí ¿cómo te gustaría que te veneren Marcelo? no, como les parezca más apropiado de rodillas todos de rodillas no, de rodillas no sería importante sería importante escuchar la opinión aunque sea del santo padre del santo padre hay que ver no sé cómo te llevas con el santo padre a ver si puede se puede hacer algo muy bien semejante yo he contado esta mañana que yo he cumplido un dictado una orden vaticana lo conté esta mañana bueno cuando vino a hacerme la nota al vaticano Jorge Fontevecchia me alcanzó una foto tuya una estampita no me digas no San Marcello mira buen día santo padre buongiorno buongiorno caro amigo bene bene santo padre San Marcello mártir suena bien pero tiene algún no sé algo probatorio un milagro un milagro por ejemplo vos viste anoche completo el reportaje de Sergio Massa el reportaje no estaba al aire yo no lo vi bueno yo me lo fumé una hora quince y eso solo ya te convierte en marzo y bueno obviamente entre tantas otras milagros llevamos 30 años marcelo un auténtico milagro milagro largo claro claro que más pruebas quiere bueno francisco hay alguna posibilidad de hacerlo santo marcelo levantarse al alba es un gran sacrificio claro dios siempre te ayudó que madruga dios lo ayuda dios siempre te ayudó sí por supuesto sin duda tenía muchas muchas fortunas con la ayuda de dios ha logrado que esta emisora crezca eso es un milagro también están prendiendo velas acá eso no soy yo santo padre somos todos a partir de la llegada de marcelo willy cohen johnny somos todos romina maite Jorge Pizarro Mario Portugal la gente montaña no se olviden vamos montaña que bien montaña no podía fallar San Marcello mártir patrono de los editoriales me gusta me gusta patrono de los editoriales muy bueno exactamente bueno lo saludamos al señor Carlos Pani te parece si pero no me dijo el papa que opina ah perdón claro pero lo podemos o no hacer lo vamos a estudiar bien muy bien gracias santo padre la iglesia se toma su tiempo primero lo tengo que beatificar a Rubín que viene pidiendo ese ya lleva lleva 15 años a ese le tiene que hacer un monumento a Rubín lleva 15 años como lo banca Rubín como lo banca bueno está muy bien eso merece Sergio merece gran periodista San Sergio por supuesto muy merecido por supuesto bueno Carlos como le va buongiorno como están buen mercoledí per tutti un saludo un saludo acá a Pablo que me dice mira el mensaje es cortito y al pie está linda la colorada perdón mira no sé colorada y una sola hay un colorado y una colorada dos colorados Sergio Dreize dice si Cristina apoya a Masa por el núcleo duro quiere decir que viene a ser el Viagra de Masa el Sin de la Fit un beso grande a Marce Acosta a Sandra Herbes también que nos escucha Diego Bustamante dice Carlos mandarle un saludo a mi cuñado Guille que le dicen bolsa de criollos porque cada tanto le meten un cuernito es bueno es bueno a quien no le ha pasado no se salva nadie nadie que hijo de su madre Andrea De Angelis también nos manda saludos Marta Meis Andrés Volante también desde Uruguay que nos escucha siempre Marcello dice buongiorno a los políticos nos dicen cómo solucionar problemas que no tendríamos si no fueran por ellos mirá el editorial en 140 buen editorial no 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 laburo más Edgardo desde Córdoba también Leandro Avedín también nos manda saludos Jorge Oppen Juan Eduardo Fernández Patricia Victoria Esquinocca Leti Piro Patricia Muñoz desde Mar del Plata vamos Che Picada tiene un local ¿cómo se llama? no sabe lo que se ve que anduvo probando Carlitos me parece te quedas bueno decía que es Carlos el flete si no podría mandar bueno ya vamos a pasar igual Che Picada o alguno que pase que venga para acá exactamente un gran abrazo para Gaby para Araceli y María José también para Sergio Poroto Onda para Gus Caricato Alicia Martas Cayano Gonzalo Jordán es impresionante la cantidad de oyentes de la Odisea del Humor increíble Virginia Mesa también María Rosa Berardi Patry Bender y tenemos como siempre al amigo Mario Famá siempre que nos manda clásicos nos manda clásicos atención esperate que donde lo tengo y se me fue ay Carlos por favor está la cantidad de mensajes durmió poco los editoriales tiene todo me contaron ayer que le fue muy bien a Tariko y a Rottenberg en el teatro un aplauso por favor para Tariko que la rompió toda la rompió toda así es próxima función martes 25 ahí vamos a estar perfecto bueno en una demanda de divorcio dice el juez pregunta a la demandante señora ¿estás segura de lo que está pidiendo? ¿quiere el divorcio por compatibilidad de caracteres? ¿no será lo contrario? la mujer contesta no señor juez es por compatibilidad a mí me gusta el cine a mi marido también a mí me gustaría la playa él también me gustaría el teatro a él también a mí me gustan los hombres y a él también a un filtro contra la jeosía